Pues a lo mejor hasta la invitamos, también. Acabo de darme cuenta de una cosa. Ya sé por qué va a poner más radares en la ciudad. Porque quiere que haya fotos de lo bien que está quedando la ciudad estos últimos años. ¿No es eso? Pues también, también. Y que la gente le respete la velocidad. Tienes mucho jaleo en el bar, ¿eh? Mucho jaleo. Por supuesto, es una indirecta, la he pillado, amigo.